Continuamos en Noticias Generación News, aquí estamos Ray Cruz y Carlos Chardón analizando las noticias más importantes para ustedes. Les recordamos, mire, el 30 de marzo en el restaurante Tapatíos, restaurante mexicano en Leyland, Florida, la charla de la doctora Cecilia Alegría, doctora Amor, en Leyland. Llega a Leyland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón. Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Leyland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular, 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos, 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Payne Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Leyland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Continuamos aquí en Noticias Generación News, Noticias Orlando, todas nuestras plataformas con Carlos Chardon. Carlos, la tasa de pobreza en Estados Unidos del 2016 al 2017 bajó de 18 por ciento, bajó a 17 o 16.9. Unas cifras que han bajado. Claro, por supuesto, tenemos que aclarar que el nivel de pobreza se considera cuando una familia gana menos de 24 mil dólares al año. O sea, quiere decir que si una familia gana 36 mil dólares, no se considera pobre. ¿Una familia cuántas personas? Por eso, eso es lo que hay que ver, porque si tiene cuatro o cinco personas. Pero lo que están diciendo es que el nivel de pobreza entre los hispanos ha bajado, que bajó en el primer año de Trump comparado al último año de Barack Obama, que fue el 2016. Y al mismo tiempo, mientras esas cosas están pasando y la economía está subiendo, fortaleciéndose, hay más empleo, según lo que dice el gobierno del presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, los demócratas hacen movimientos para tumbar compañías grandes. La legisladora Warren dijo también el día de hoy que ella va a luchar para detener el monopolio, lo que ella llama el monopolio de las compañías Amazon y Facebook. ¿Qué te parece? Sí, ya traigo. Aquí hay varias cosas que tú no has mencionado en este tiempo. Vamos a hablar del promedio. ¿A cuánto bajó el promedio? Estamos hablando que de 18 por ciento bajó a 16.9. Yo te voy a hacer un cuento sobre el promedio. Si tú y yo decidimos que vamos a mandarnos a hacer cada uno de nosotros un traje y nos vamos a mandar a hacer un traje que sea el promedio de las medidas de los dos. Cuando tú te vayas a poner el traje, te va a quedar demasiado grande. Porque tú eres muchísimo más bajo de ellos. Y cuando yo me vaya a poner el traje, que es el traje promedio, ni me van a entrar los calzones, porque yo soy muchísimo más bajo de ellos. Entendí el punto. O sea, el promedio es una ficción. La palabra ficción es elegante. El promedio es una mentira matemática. Ok. Así que cada vez que me dicen el promedio ha bajado, el promedio ha subido, yo digo no, 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 no. Tú me vas a decir a mí que yo estoy mejor hoy de lo que estaba ayer. Ok. O sea que, bueno, eso es interesante porque la gente que entrevistaron en el reportaje de Univision decían que se sienten con más trabajo, que tienen más cosas. Claro, los que entrevistaron, otra persona, otro analista que entrevistaron dijo que esto, que el nivel, o sea, que una familia que tiene cuatro o cinco hijos, aunque se gane 30 mil dólares y no está en el nivel de pobreza, no se puede considerar una persona que tiene una buena entrada de dinero. Eso, eso dijeron. Pero tú estás diciendo un punto bien importante. Es que si, si hay unos bien acomodados, en algunos estados bien acomodados, digamos, como New York, como Los Ángeles, como Miami, si hay eso, esa gente sube el promedio de los que están en estados más pobres. Pues vamos a ponerlo de la siguiente manera, bien personal, Ray, porque yo creo que esto lo tengo que llevar al elemento personal para ver a la gente entenderlo. Sí. Mira, el ingreso de, ¿cómo se llama esto? Billionarios de Soros. El billonario Soros. El ingreso de Billionarios de Soros al año, al año, es de mil millones de dólares. Bueno, yo lo comparo de la siguiente manera. Esos son gente que podrían dejar el grifo del agua abierto en todas sus casas, en todas sus plumas, con las luces todas prendidas, con los aires acondicionados bien fríos y no se pondrían pobres. Vamos a ponerlo de esa verdad. Mira, había en una de las cosas que yo de vez en cuando pululaba entre políticos. Y me acuerdo una vez que hablando de promedio yo escucho un jibar, un campesino nuestro, que le dice a un señor que había dado un discurso sobre cómo había mejora el promedio de vidas. Y este hombre le dice óigame, místel. Nosotros le decimos místel a los señores que vienen de la ciudad. Óigame, místel, déjame ver si yo entendí lo que tú dijiste. eso quiere decir de que si entre los dos usted dueño de una gallina y yo no tengo ninguna gallina. cuando vamos a hacer un azopado un azopado es un arroz con pollo medio con guachoso. Sí. El azopado mío es de arroz nada más. y el azopado suyo es de gallina. De gallina y posiblemente hasta camarones tiene. Pero, pero el promedio quiere, el promedio nos dice que yo tengo media gallina y el señor este tiene media gallina. Pero yo te voy a hacer una pregunta específica sobre esto. Es cierto que puede haber gente que tiene o entendí el punto es peor aún si hay uno nada más que dañe la curva todos los demás salieron del renglón de pobreza. Pero vámonos entonces un poquito más allá este dato que da. Que va y de huevo sacan del censo de los adelantos del censo. Qué maravilla y esto incluye a los puertorriqueños en Puerto Rico. Eso es una muy buena pregunta. Son muy buenas preguntas. Oye, ¿somos americanos o no somos americanos? O somos americanos cuando responden a alguna gente y no somos americanos cuando... O incluye a los... Eso es una muy buena pregunta. Y si se hizo por una estadística así en promedio o sea basado en mil preguntas a mil personas. Porque que yo sepa todavía no están preguntándole al 100% de la gente. No, todavía están en términos de los estudios. Yo creo que esto es importante y acuérdate que yo comencé cuando yo le decía a las personas que nos escuchan yo lo que quiero que ustedes indaguen un poco a ver si estos datos que yo les estoy dando a ustedes tienen alguna base en la realidad. Le estoy pidiendo lo mismo ahora mismo. Cuando ustedes escuchen esto busquen un poco a ver de dónde que sale de qué datos para qué es que se va a usar. Estos son los problemas que nosotros tenemos con la utilización de todas estas cosas. Hay un secretario de educación de salud, educación y bienestar en Estados Unidos que yo conocí muy bien una de las personas estas que viene de esas familias que han estado en el poder por 100, 300 años. La pide de Richard Sonieras llegó a ser secretario de Defensa pero también fue secretario de la República. Y aquí es un libro maravilloso en el cual dice el problema es que cuando tú le dices a una persona que se gana 3.000 dólares mensuales y le dices que ese avión cuesta 4.000 millones de dólares hacerlo esa persona no tiene la más mínima idea de lo que son 4.000 millones de dólares ni yo ni yo si o sea uno puede saber más bien pero uno puede saber lo que son 4.000 millones pero la verdad es que ni se ni se los imagina o sea ni se los imagina no es posible que se los imagines ese es el problema de cuando tú hablas de gobierno estamos hablando de cantidades que son astronómicas que ni a una persona más rica en Puerto Rico tiene esa cantidad de dinero si que sabe cuántos ceros tiene el número pero no se imagina no se imagina eso eso es estos son los problemas que tenemos nosotros cuando vamos a explicar las cosas y por eso es que tenemos que cambiar toda esta tónica esta cuestión de los promedios para mí es una manera de engañar al pueblo pero estos periodistas son unos vagos no explican no explican no hacen su trabajo no le dicen al pueblo miren esto es esto es así lo que esto quiere decir si esto es así así mismo bueno Carlos ya llegamos a la a la parte final del análisis así que te agradecemos y siempre el que analices y nos nos orientes de la forma que lo haces y te hago una pregunta ajá si ya Venezuela no tiene petróleo que enviarle a Cuba quien lo va quien va a sostener a Cuba esa es una excelente pregunta porque también Cuba se ha quedado sin aliados es como que a China ya no le importa a Rusia tampoco le importa quien único le importaba un poco son los empresarios españoles que tienen hoteles allí pero es solamente una isla de turismo nada más es lo que le ha que le ha que le ha pasado aquí la deuda que Venezuela tiene con Rusia y con China es tan y tan y tan y tan grande que los rusos y los chinos aunque siguen diciendo que apoyan a a Maduro lo que están buscando es que le aseguren que le paguen esa deuda cuando caiga el rey claro lo que pasa es que una sola persona con su secuace empeñó el país prácticamente de por vida esa es la verdad vamos a concluir esto con una cancioncita que me cantaba un amigo mío que me dice mira cuando yo vivía cuando yo era estudiante y vivía en una de estas pensiones había que salir corriendo a la hora de muerder para poder para poder comer porque porque si no lo de resto los muchachos se lo comían y entonces cuando llegaba alguien que llegaba tarde y miraba así los otros le cantaban se lo han comido todo y no han dejado nada es lo que le ha pasado a Venezuela así es y Carlos el problema también es que creo que el petty cash o el cash flow se le está acabando al propio palacio de Miraflores porque cuando tú tienes que sacar el dinero de allí y ponerlo en Rusia no hay garantías que tú puedes ir a Rusia y sacar el dinero que te dé la gana para tu uso personal o sea en este momento posiblemente ellos deben de estar viviendo de la caridad de Rusia y sucia no es muy caritativo exacto esa es la realidad Ray tenemos que buscar una manera de subsidiar a Maduro para que se vaya si alguien tiene que que ceder y decirle vamos pero está todo el mundo con su sed de venganza esa es la realidad si y está todo el mundo con la sed de venganza y y pues fíjate irónicamente y esto es fuerte lo que voy a decir el que ha demostrado que no tiene sed de venganza irónicamente es Maduro y te voy a explicar por qué porque Maduro ha podido meter preso a Guaidó hace rato pero sabe que lo matan si lo mete preso claro pero posiblemente él está mandando un mensaje de tregua y la oposición no lo ha captado estoy totalmente de acuerdo contigo este es un mensaje importantísimo que Maduro está enviándonos lo pude haber matado y no lo voy a matar vamos a seguir negociando en esos términos así es bueno vamos a ver así que Carlos gracias por el análisis nuevamente y que la pases bien como siempre un placer estar con ustedes claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News llega a Leitland la doctora amor en solo para mujeres conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón Cecilia Alegría la doctora amor cómo hace un hombre para durante un año sin estar con su esposa al lado mantenerse fiel a ella en su gira por el sureste de los Estados Unidos hace una parada en Leitland en un encuentro solo para mujeres las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas una noche loca que la infidelidad del enamoramiento el sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres comida entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades precio regular 40 dólares pero si eres una de las primeras personas en comprar solo pagas 20 dólares así que compra tu boleto ya pues los espacios están limitados para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Leitland donde hablamos en español te lo trae el trompetista Magazine Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60 Ritmo 14.60